Bueno, pues sean bienvenidos a este, su programa Abre una Ventana. Qué bueno que están aquí con nosotros. Yo soy Paola Rimada Diz y me da muchísimo, retiartísimo gusto que estén acompañándome una semana más. Dispuestos a levantarse, a seguir pa'lante, a no quedarse ahí atorados. ¿Verdad? Digo yo. Qué bueno. Pues bienvenidos donde quiera que se encuentren, en su casa, en el hospital, en la oficina, a través del internet, con algún vecino ahí. Pues donde usted esté, saludos, ¿verdad? Qué bueno que está aquí conmigo acompañándome y con todo el equipo aquí, los muchachos comiendo palomitas, ¿verdad? Y bueno, pues también saludos a toda la República Mexicana, especialmente a todos mis paisas allá en el norte, ¿verdad? Hermanos, se les quiere, se les extrañan después bien mucho, ¿verdad? Los queremos mucho a todos allá en el norte, pero pues también aquí en el centro, en el occidente y a los del sur, hasta por allá, hasta Chetumal. A todos, un saludote bien grande a todos nuestros hermanos de la República Mexicana, que nos están acompañando, pues, y bueno, también a todos los que están en los Estados Unidos, a todos nuestros hermanos que por allá nos ven, ¿verdad? Desde bien lejos y también a Centroamérica, al sur de América, bueno, de donde quiera que estés, pues, saludos a Europa, que también nos ven, y bueno, a los amigos del Facebook, que siempre están ahí reatentos, esperando, compartiendo, atentos a todo lo que uno pone y escribe, bueno, de verdad, un gran abrazo. A veces no alcanzo yo a responder todo, ¿verdad? Porque, pues, a veces uno no tiene el tiempo suficiente, pues, para, para, pues, para responder a cada uno, porque, pues, son bien muchos. Entonces, pues, no alcanzo, pero todos los leo, a todos los quiero y por todos oro, de verdad, por todos, aunque no me lo crean. Ahí me estoy leyendo cada nombre, pidiéndole al Señor, claro que sí. Y, bueno, pues, también a los que se comunican, pues, a través de, ¿on estoy acá, sigo, verdad? A través del correo electrónico, ¿verdad? Abreunaventana, arroba mariavision.com, o también a los que nos escriben, este, pues, en el Twitter, ahí en todas estas cosas que hay en el Internet, ¿verdad? Pues, muchas gracias. Y también, pues, a los que nos ven por Internet en la página www.mariavision.com Bendito Dios, sí, cómo no. Pues, qué bueno que están aquí. Pues, eso fue toda una actuación de todo un ejemplar norteño. Me brotó el acento norteño, pero no. Así no soy, así no hablo, así no vivo, así no visto. Bueno, a veces, eso es una actuación. Qué fuerte, ¿no? Pero sí se la creyeron. Fíjense que esta semana he estado reflexionando acerca de a qué punto realmente los cristianos, los que nos hacemos llamar católicos, que hemos sido bautizados y que somos muy practicantes, hasta qué punto realmente es Cristo el que vive en nosotros y reflejamos y hasta qué punto es una actuación. Imagínense que la primera que le pegó durísimo todo esto fue a mí. Pues, porque además de estar de lleno en todo esto que son las cosas del Señor, servir al Señor directamente, pues, me toca salir en la tele. Me tocan muchas cosas, ¿no? Subir a un escenario, pero hasta qué punto realmente nuestra intención es solo lo que decimos y actuamos otra cosa o actuamos una cosa y pensamos otra. Fingimos ante los demás. Y bueno, para adentrarnos en este tema, justamente el Evangelio de hace unos días, domingo, me terminó de mover más, muchísimo. Me mantuvo toda la semana en una reflexión que pocas veces hago tan profundamente y me cala tanto. Bueno, normalmente siempre hablamos de lo triste que estamos, de que no me puedo levantar, de que ahora cómo abro esta ventana, cómo salgo de esto, la esperanza. Pero también pocas veces reflexionamos de la autenticidad de nuestro cristianismo personal, el que nosotros vamos reflejando y viviendo y haciendo. No el cristianismo como iglesia, sino nosotros como cristianos. Lo decía Gandhi, ¿no? Yo creo en ese Cristo, en ese hombre, pero no en los cristianos. O sea, él decía, nadie hace lo que realmente Jesús dijo. Y el Evangelio de hace unos días, pues, pues, nos va a explicar mejor de qué quiero hablarles y de qué quiero que tratemos este. Voy a buscarlo, estaba por aquí, aquí. No, este no es, fue el de acá, domingo. Seguramente lo van a recordar. Y justamente las letritas rojas que no salen del Evangelio, dice, los fariseos dicen una cosa y hacen otra. Esto es del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, del 1 al 12, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar. Y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias, filacterias, algo así, y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros. Porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre. Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Híjole, terminó de darme más duro esto todavía. ¿Qué tanta autenticidad hay en tu forma de vivir tu fe, tu cristianismo? ¿Realmente te crees lo que dices? ¿No te ha pasado que llega alguien y te dice, por favor, ayúdame? Porque quizás tengas un lugar en la parroquia, en la comunidad, en la catequesis, o como muchos de nosotros que evangelizamos por muchas partes, a través de la televisión, en el radio, no sé. Y de pronto llega alguien y te dice, por favor, ayúdame, dame un consejo. Y tú, sí, señora, confíe. No se preocupe, el Señor está con usted. Y termina hasta la media vuelta. Obviamente, aquí también habla el pasaje de una reflexión muy fuerte, porque los fariseos eran muy, muy estrictos, muy juzgones. Ahí andaban, tú estás muy mal. Tenían cientos de reglas, de reglismos, muchas cosas, pero ellos no eran capaces, como lo dice el mismo Jesús en el Evangelio, no eran capaces de llevar a cabo todo eso, o lo hacían simplemente para tener un lugar. Justamente, por eso les calaba en los huesos y en la sangre la actitud y la prédica de Jesús. Porque ellos realmente, lo único que muchos de ellos, lo único que tenían era interés de poder, de un lugar. Y cuántas veces, en nuestra condición humana, débil, estamos metidos en las cosas del Señor y andamos aquí simplemente para tener un lugar. Ya saben que este programa siempre lo hacemos con la idea, no de quedarnos en lo malo, sino solucionar el problema. Abrir una ventana. Y la ventana de hoy es ser honestos, pensar si realmente soy auténtico en mi fe, si realmente le creo a Dios. No nada más creo en Él, sino le creo a Dios. Y qué tan real soy a la hora de estar en oración. Pretendemos engañar a Dios, y eso resulta absurdo y tontísimo. ¿De qué sirve caras compungidas y devotas si el interior está sucio y adulterado? Dios no se detiene a mirar la cara que hacemos o simulamos, sino que es patente a sus limpios ojos. Lo más hondo de nuestro corazón. Él eso es lo que ve. A los hombres los podemos engañar con rostros tristes y muecas de falso fervor al Señor. Pero al Señor le resultan caretas grotescas estas caras de simulación. Por eso el vicio que más fustiga en el Evangelio, que más resalta Jesús, es la hipocresía. Ante escribas y fariseos, verdaderos maestros en este ridículo arte de aparentar, de actuar y fingir hacia el exterior, lo contrario del interior. En este pasaje de San Mateo que leímos, enumera Jesús consecuencias delicadas de aquella posición o estado de hipocresía habitual para ellos. Y ahorita lo vamos a seguir reflexionando, pero ¿qué les parece si vamos a este canto, a este canto, perdón, para ir revistiéndonos y dejar a un lado las caretas y los disfraces y ser realmente auténticos? Pero el único que puede ser nuestra anti-hipocresía, nuestro escudo anti-hipocresía es el mismo Cristo y esto solamente se logra en oración. Llamen porque una vez más hay un ramillete espiritual de regalo para quien la semana pasada lo ganó, pues se le está haciendo. Hagan su petición especial porque quieren que ore esta semana, por quién y cuál es su petición. Revísteme de tu amor, revísteme de alegría y muestra tu sonrisa, revísteme de valor, revísteme de tu fuerza que levanta día a día. Revísteme de tu fuerza que levanta día, mitiga mi dolor, y sana mis heridas con tu amor. Revísteme de tu fuerza que levanta día, con 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 tu Revísteme de tu luz, revísteme con tu nombre, Jesús mi salvador, reviste mi corazón. Te entrego yo mi vida, tú eres mi Señor, mitiga mi dolor y sana mis heridas con tu amor. Hazme una persona nueva en ti, dame la gracia de estar siempre en tu amor. De no fingir, de no actuar mi fe, dame la gracia, de ser honesto en este momento y reconocer si realmente creo en ti y te creo a ti. Revísteme de tu amor, revísteme de tu espíritu, revísteme de ti. Revísteme de tu alma Hay de ustedes fariseos y escribas hipócritas, hay de ustedes, ser o no ser, he ahí el dilema. Mi fe es real, realmente Cristo está en mí o todo esto es una actuación. Bueno, qué bueno que siguen, sigo esperando sus llamadas. La sorpresa, el regalo, el ofrecimiento que esta semana les hago es de la misma manera que la semana pasada, oración. Siete misas, siete comuniones, siete rosarios, siete padres nuestros, siete aves marías y siete glorias por una petición específica. Es importante que cuando se comuniquen dejen su nombre y su petición especial por la cual quieren que ofrezca todo esto. ¿Qué pasaría si yo les ofreciera todo esto y no lo hiciera? Eso sería muy hipócrita de mi parte. Y también no te estaría yo ayudando. Pero ¿qué pasaría si yo lo hiciera simplemente para que llames? Pero no lo hago. O no lo hiciera. Qué terrible, ¿no? Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran el reino a los hombres, ni entran ustedes, ni dejan entrar a otros que quieren entrar. Vamos a retomar, estamos hablando de ser honestos, de nuestra autenticidad como cristianos, de reconocer si realmente creemos en lo que Cristo nos ha dicho, nos enseña o actuamos nuestra fe o lo hacemos por sobresalir, porque nos vean, ay mira qué bonito, ay qué hermoso, ahí está rezando, ay la de estar pasando muy mal. Fíjense, algo me pasó justamente en misa. Terminó la eucaristía, el padre se retiró, ya no había nadie, pero en la misa en la que yo voy, el sacerdote expone el Santísimo para dar la bendición con el Santísimo y luego lo reserva. Entonces terminamos todos de rodillas, ¿no? Se retira el padre y la mayoría quedamos de rodillas. Yo quedé de rodillas, pero sentí que mi teléfono estaba sonando, ya había terminado la misa, ya no estaba el sacerdote. Entonces, estaba vibrando el celular. Contesté y estaba yo bajita así, contestando, pero estaba yo muy escondidita y estaba hablando. Y pasó una señora que salió y me hizo así. Seguramente la señora pensó que yo estaba llorando, que estaba muy triste, ay señor. Pero, digo, no estoy juzgando a la gente que de veras va a misa y que está en el Santísimo y que se destroza y porque realmente la estaba pasando muy mal. Pero como a veces una sola postura puede confundir a la gente y a veces lo hacemos para hacer creer que estamos ahí muy metidos en la oración. ¿Y sabes qué pasa con tu oración fingida o acelerada o no más por hacerla? El demonio se ríe de ti. ¿Sabes qué pasa con tus peticiones, con tus caras compungidas y tus actitudes actuadas? Cuando realmente no eres capaz de ir a ayudar a nadie, pero no, claro que sí, hermano, vamos. El demonio se ríe de nosotros, como lo hacía de los fariseos y de los escribas y Jesús les decía hipócritas. Pero ¿saben qué es lo peor que pasa cuando fingimos ser servidores de Dios? Que nos cerramos las puertas del cielo y se las cerramos a otros, porque tarde o temprano nuestro teatrito se nos cae. ¿Y qué pasa cuando alguien te conoce realmente como eres? ¿Qué pasa cuando aquí te ven o ahí en el templo, en la parroquia, en la catequesis o X lugar que tenga que ver con algo en cuestión de la iglesia? Estás muy metido, muy clavado ahí, Señor, y sales a tu vida, a tu casa y eres todo lo contrario. Pregúntate, ¿por qué tus hijos no quieren ir a misa contigo? Porque seguramente no te creen mucho de lo que dices. Porque una cosa es lo que dices y otra cosa es la que actúas. ¿Qué pasaría si alguien me ve aquí orando, ay, bienvenido hermano, y me ve mañana o al rato metido en un antro bailando de una manera exótica, no sé, mostrando partes que no, ¿qué pasaría? Hipócrita, hipócrita, ya no voy a creer en la iglesia o cuando vas a misa y un sacerdote muy lindo pero te enteraste que por acá anda cometiendo sus errores, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa? Hipócrita, ya no voy a ir a misa porque ese padre mentiroso, porque ese catequista, ese predicador, esa conductora, ese... Mentirosos, hipócritas, no solamente te cierran las puertas del cielo, sino que le cerramos a los que sí quieren ir al cielo. Porque el que es hipócrita y tiene la conciencia de la verdad y además finge y lo finge y lo hace solo por poder, por fama, porque me consuelen, porque estoy muy solo, para que alguien me haga caso, no sé. Se cierra las puertas, pero obviamente hace que otros también, o sea, el que lo sabe y lo hace, solito se está condenando y conscientemente, no inconsciente, conscientemente. Es muy duro, es muy fuerte. Este tema, cuando comencé a pensarlo y no lo pensé en cuestión general, ay, de verdad, lo pensé en mí, lo pensé por mí, dije, ¿realmente lo haces porque Cristo está en ti o porque te gusta que te vean en la tele? O porque te gusta que te escriban muchos amigos en el Facebook y tener muchos amigos. ¿Hasta dónde es real, Paula? Y si yo soy honesta, quiero que tú también lo seas, porque este es el camino al reino de Dios. La honestidad, la autenticidad, no la hipocresía, ya lo vimos, además de que andamos llevando de corbata a otros. A las advertencias que Jesús les hace a los fariseos, bueno, es que no fui completa lo que quería decir. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque les cierran el reino a los hombres, ni entran ustedes, ni dejan entrar a otros que quieren entrar. Esto viene en el mismo Evangelio de San Mateo. Su simulación les hace caer en engaño también a los que adoctrinaron, que al final se ven envueltos por la mentira de sus propios maestros, de los que no reciben la salvación que venían buscando. A estas advertencias que Jesús les hace a los fariseos y que nos están, y que ahora nos está haciendo a nosotros. Los que conocemos la palabra, la escritura, la doctrina, el catecismo, que trabajamos o que vemos, María Visión. Que quizás eres catequista, cantas en el coro, das temas en tu parroquia, retiros, educas a tus hijos, enseñas a tus amigos porque tuviste un encuentro en un retiro con Cristo. Esto puede ser, tú puedes ser, yo puedo ser ese fariseo que habla de una cosa pero hace otra. Que hablamos y predicamos la confianza, el amor y no confiamos. Porque no necesariamente soy hipócrita nada más porque digo una cosa, pero muy bonita Dios te ama y acá voy y quítate de mi camino, tú, naco. No, puedo hacerlo también, ser un hipócrita cuando yo le digo a alguien confía y no soy capaz de confiar yo. Eso también es hipocresía, eso es una fe actuada. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo vamos a superar eso? Tantas, tantas actuaciones que podemos hacer. Ay, me arrodillo con mi cara de tristeza, pero estoy pensando en todo menos en el Señor. Voy a misa, oigo pero no escucho y al salir ni me acuerdo del Evangelio. Hablo del servicio, de ayudar a los demás, voy de misiones pero no soy capaz de darle un tiempo a mi ser querido que más me necesita. Dice Jesús una vez más, hay de ustedes fariseos y escribas hipócritas que recorren mar y tierra para ganar el adepto y cuando lo logran lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. ¿Qué pasa con Dios? Que sabían mucho, conocían mucho y tú por aquí reglismos, pero no eran capaces de llevar a cabo nada de lo que decían, hacían otra cosa, otra muy distinta. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida como cristianos? ¿Cuántas? Todos los días. ¿Y cómo le vamos a hacer una vez más, insisto? La oración, la oración y los sacramentos, pero los sacramentos de verdad. Ahí, a estar ahí, no de cuerpo presente, que nomás está mi cuerpo pero mi mente está en otro lado. De verdad. No es fácil, no es sencillo, es una lucha diaria. En Cristo, solamente en Cristo podemos. Señor, yo trabajo para ti, yo esto, pero no soy capaz de tenerte dentro de mí. ¿Qué pasa cuando comulgamos? Comulgamos y salimos como si hubiéramos botaneado ahí en la misa. Ah, sí me da una probadita de algo, pero Jesús se queda ahí permanentemente. ¿Cuántas veces le has dicho, quédate aquí cuando comulgas? Y no nada más te pasa a ti o a ti, a mí también, muchas veces. Y eso es ser como un fariseo. Oremos y pidamosle al Señor que queremos vivir en Él para ser auténticos cristianos. Para no ser actores del cristianismo. En ti, una introducción profunda, en ti, siempre hasta que me hunda, en ti, mi vida entera, en ti, y después que muer. En ti, pongo toda mi alegría, en ti, dedico todos mis días, en ti, saco yo mi llanto, En ti, hago yo mi canto, en ti, ya no siento más temor, en ti, tú calmas de mi dolor. En ti, pongo mi esperanza, en ti, cúbreme con tu poder. Así quiero vivir para ser auténtico. Así quiero vivir para ser auténtico. Muy cerca de tu corazón, muy cerca de tu corazón, y lléname de tu amor. Así quiero vivir para ser auténtico. Así quiero vivir para ser auténtico. Déjame estar pegado en ti. Señor, quiero vivir en ti. y que tú vivas en mí. ¿Habrá alguno entre ustedes que trabaje en beneficio espiritual de sus hermanos, pero que en realidad les cause perjuicio alejándolos de la salvación? El mismo San Pablo, apóstol de los apóstoles y modelo espléndido de sinceridad, temía no estarse engañando con falsa confianza. No sea que predicando a otros, dice San Pablo, yo mismo sea condenado. Las palabras que usa el dulce Jesús para despertarlos son duras e incisivas. Hay de ustedes guías ciegos. Y esta expresión y esta palabra la usa tres veces en este pasaje. Ciegos. ¿Somos ciegos? Ahorita ya me están llegando sus llamadas y me llegó una llamada que me llamó mucho la atención porque obviamente todas son peticiones. Gracias por sus llamadas de todo corazón. Yo les decía que, bueno, va a salir una ganadora del ramillete, pero de todas maneras llevo al Santísimo todas estas peticiones. Martín Durán dice de Keogaljara, ¿Cómo darse cuenta a uno mismo si su comportamiento es el correcto? Porque haces lo que dices. Porque eres coherente con lo que dices. Por eso también hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque a veces uno no es capaz de hacer lo que dice. No, sí, vamos, venga, sí, el servicio. Y de pronto nos ponen un evangelio como aquel que dice, cuando estuve enfermo me visitaste, o cuando estuve enfermo no me visitaste, no me curaste, no me ayudaste. Nos decía Jesús, que nos lo va a decir en el juicio, vénganse justos de mi padre y los que no, váyanse al infierno a arder, porque ahí estuve en el más humilde y no lo hicieron. Y cuántas veces somos muy de predicar eso, pero no somos capaces de ir a visitar al que está preso, a atender un enfermo, a darle un vaso de agua, es que no, a un pobre, es que no voy a ser un maleante ahí que me... No hagas, no digas lo que no puedes hacer también, lo que no vas a hacer. Entonces, si quieres ser honesto y reconocer si realmente, como yo lo he estado haciendo toda esta semana y toda la vida, porque todo el tiempo estamos expuestos a caer en esta falsedad, en esta hipocresía, es parte de nuestra condición débil, del pecado, todos los días, ¿cómo voy a saber si estoy haciendo lo correcto? Porque mi palabra, lo que yo digo, tiene que ser lo mismo que yo hago. Ahí está, ahí está la respuesta. Y hoy quiero hacer un acto de honestidad. Quiero que Jesús viva en mí. Y es una simulación, no es una actuación. Es un ejercicio de honestidad. Mientras hago este último reflexión. No tengo monitor, así que no sé qué estoy haciendo. Por muy bien armada y presentada que esté la tramoya del teatro humano, a Dios no se le engaña con preciosas decoraciones de papel y en grudo. Toda la acerva, acusación contra la hipocresía de aquellos hombres de la ley, a mí me viene a la medida. ¿Y a ti? ¿A ti también? Porque suelo pretender que de por buenas y tantas obras mías que están envueltas en intenciones malas o en insuficientes. Y yo juro que es lo mejor y que estoy haciendo lo mejor. Así soy. Esta soy yo. Y así debe ser nuestra autenticidad cristiana. Sin maquillaje. Sin actuaciones. Sin caretas. Real. Eso no quiere decir que de ahora en adelante voy a salir desmaquillada por ustedes, me van a ver y van a llorar. No. Pero esto lo hago como un ejercicio de autenticidad, de luchar por ser auténticos. No estoy asegurando que yo soy auténtica y tú no. Estoy luchando igual que tú y esa es la ventana que hoy abro. La amistad y el amor exigen como mínimo de requisitos la sinceridad auténtica del que por nada del mundo querría tratar de engañar a Dios. A Dios no lo llenan las palabras y caras bonitas. Solo los hechos que brotan del amor y van llenando mis caminos con dulces frutos del buen amor. Señor, haznos un vaso nuevo para dejar de actuar y fingir la fe y realmente ese reflejo y obradores de tu amor. Y el ganador del ramillete es Dionisia Siena Ortega de León, Guanajuato. Aquí están sus peticiones. Gracias por su comentario. Y va a ser por quien voy a orar esta semana. Voy a despedirme con este canto. Quiero enviar un saludo muy especial a Colombia, a Ronald, que sé que me está viendo. Fernando, Ronald, tú me conoces como soy. Sin maquillaje. Y así me amas. Gracias. Y yo a ti. Piensa esta semana con un poco de crema. Esta es mi cara. No hay que dar gracias a Dios porque a pesar de todo, a pesar de nuestras hipocresías, Él es capaz de hacernos nuevos. De dejar atrás nuestro pasado, nuestro falso testimonio, nuestras hipocresías, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, borrarlo todo y hacernos nuevos. Como se lo hemos estado pidiendo durante todo el programa. ¿Cómo le vas a hacer para dejar de ser un católico en la hipocresía? ¿Quién es tu antihipocresía? Cristo. A través de la oración y los sacramentos. No importa cuánto tiempo llevas fingiendo, nunca es tarde. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Yo quiero ser Si te la sabes, cántala. Señor amado Porque dicen que el que canta ahora dos veces Como en manos del barro del alfarero Toma mi vida Hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Pídese nada desde el corazón Te conocí Y te amé Te pedí perdón Y me escuchaste Si te ofendí Si te ofendí Yo quiero ser Señor amado Señor amado Como el barro En manos En manos del alfarero Toma mi vida Toma mi vida Y cuando todas las puertas Se cierran Siempre hay una nueva oportunidad Siempre hay una nueva oportunidad Siempre hay una ventana que abrir Ahora abre la ventana de la sinceridad De la autenticidad Y deja la hipocresía a un lado Hasta la próxima Gracias por acompañarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video